A mi eso no es un problema No pues ya se que no es, ese no es el problema wey pati El problema es que les des El problema no, el beneficio es que dure más Ah pues eso esperaría uno El skin que traigo según después de 5 kills wey El skin que el conoce O se prende o no se que chingados O a 5 kills A partir de 5 Puro pay to win wey Puro pay to win No estaba Joe ah No Estaba jugando este Assassin's Creed Ah pero si esta jugando A ver si ya tira esa chingadera Hoy pues Objetivos marcados matemos 2 Tengo gente aqui wey Hay donde esta el bounty Ahí esta llega Agarraron el bounty Voy a sacar a ti la m... Tengo dos Tengo dos Tengo dos Ya ha batido uno, ha batido uno Puchen, puchen, puchen Ha batido uno, puchen No tengo, no tengo este... Puchen patamar Como un vínculo o lo que sea Estan disparando Madre m... Aquí esta, están Aquí esta uno Trábalo cuervo Aquí esta tirado No se pasen de verga Ese lo baje yo wey pues estaba buscando Tengo balas wey Yo mate a uno Falta otro no? Falta uno En teorias falta uno Esta cayendo uno eh Donde? Escucho el... Espérame No, no, yo no lo escucho Voy volando ahi esta el puntito ahi se Si, si, si Va el globo, va el globo A batido uno 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 Aquí esta, aquí esta Muerto, muerto ya Bueno, 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 bueno Me quede sin balas wey Si, cuéntame nos traia treinta Me esta invitando el Joe, que pedo Tiene una entrega de armamento Tiene una entrega de armamento Que se espere eh, que se espere wey Que empezamos bien, dile Tiene una entrega de armamento El gas esta muy cerca Escríbele este Esa caja de bala la tiraron? O esta nueva? Ahora si a saquear a ver Hostiles entrando al área Vigile el cielo Viene llegando eh? Uh, que bonita cabrón Jijiji Donde, donde, donde? Ya, ya, muerto Jijiji Ok Yo no me le di como cinco balazos El cuervo me lo dejo una No escucho el cuervo No, yo tampoco escucho el cuervo Ahi estas cuervo O ya muteaste tu chingadera Porque tu Escucho un ruidajal Jijiji Jijiji No mames No te escucho cuervo Ya se chingo Por que esperar hasta que se chingue? Ya, por ahi, por ahi A ver sigue hablando wey No mas ahi Ahi ya no te escucho Pero no sigas hablando Según yo le estaba Intentando quitar el ruido Y Y Y Que tiene, tiene Tiene falso ya Cuervo? Tu diadema? Aja como, pero es No, no es la diadema Siento que es el control Es la entrada del control Aja Identificación positiva del objetivo Hagamos el control Te vendo uno cuervo Tengo el, el, el El, el que me con Osea el que trae la consola Ese nunca lo he usado ca** Ta nuevo Pero es del, del Del one, si no? Del one x Es igual wey Hay que avanzar wey Hay que avanzar Vamonos ya Ahora Besos Vamos Vamos a las armas o que? Pues si wey Pues si Vamos a este globo wey A ver si No hay que Que vuela Esa pasa Mi señora tiene team building hoy y mañana con los dos Tiene que? Como team building Verga putas De flag Osea si organizo la empresa como convivios wey Aja Dos Y yo tambien tengo uno Pero venga Vamos a salir a las Que a la una o las dos Pues vamos a ir hasta aca Y ya di No mames así como de dos chelitas Jijiji jajaja Y a mola Jugar Jajajaja Si Jajajaja Ya agarre Ya agarre Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente No, ya No, ya Cuarto Ahí wey Como que nada más era uno, no? Parece Estamos aquí en las armas, Eticus Ahí wey, wey, wey Ahí está otro Ya viste el puntito? O no sé dónde están Está lejos? Ah, está lejos El AKGM está Buena eh Mejoro, mejoro Vieron aquí en esa tienda wey En esa tienda revivieron Puto madre Wey, 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 wey Jante cuero, jálate, jálate Uh, madre Estás disparando eh Paré las botas de la faramaya Voy a atacar al tirador No veo nadie wey Ah, no me dispares cabrón Marqué nuestro punto de destino Estás aproximándose Con la seguridad de ubicada Número No veo UAB Voy Está el minero Está el minero Voy, 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 voy En el filo Voy, voy, voy Voy en chingale wey Tiempo de contrato agotado Perdimos el opinión Genial Tenemos uno enfrente. Que tenemos aquí cerca era. Está, 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 está. Punto de encuentro establecido. Vamos por los de la derecha. Uy, ya está aquí. Aquí en azul tenemos gente. Pero wey, hay que pensar. Después para cruzar, cabrón, hay un chingo de gente acá, mira. ¿Para qué? No, vamos del lado derecho. Vamos atrás de ellos, del lado derecho, ¿no? Tenemos uno aquí enfrente, cuervo. Ya se está avanzando. Vamos. Ergo fantasma, wey. No, Daniel. Ay, wey, no, ya me vió, ya me vió, ya me vió. Yo no sé. Cuarenta. En camino. Están aquí arriba. Están aquí arriba. Están aquí arriba. La ventana, la ventana. Van a salir. No, 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 no. Vienen por mí, vienen por mí. Abatido uno. Puta madre. Un lato me salió. Abatido uno allá atrás, wey, donde se chingaron el cuervo. Bienvenido al gulag. Bienvenido al gulag. Si sobrevives, te ganas tu libertad. La pelea ha comenzado. Alerta, soldado. Es tu turno. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás fuera. Para salir, debes ganar o capturar el objetivo. ¡Eres horrible! Regresa a la base. El equipo puede pagar por tu liberación, si es que les alcanza. El equipo puede pagar por tu liberación, si es que les alcanza. Es tu tiempo. Vale, con la tienda, Silo. Puta una buena. Ya esta acá. Hay otra. Está mejor aquella. Sí, esta destornillado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene gente por acá ¡En movimiento! ¡UAB aliado arriba! ¡A cazarlos! Estanza para revivirlo y para las armas Dejó mi dinero en la tienda, Cuervo, para que todos los revivas ¡Voy! ¡Marqué nuestro punto de destino! ¡Efectivo localizado! ¡Comprá todo, Cuervo! ¡Ve! ¡Vamola, vamola, vamola! ¡Sigue rápido porque ahora hay gente! ¡Ahí es justo amarillo! ¡Sí, grabé! ¡No andes por ahí! ¡Vamonos, vamonos, vamonos! ¡Vamonos, vamonos! ¿De placas cómo andan? ¡Pilo! ¡Vamonos, vamonos! ¡Vamonos, vamonos! ¡Vamonos, vamonos! ¡Vamonos, vamonos! ¡Aquí hay otra! ¡Vamonos, vamonos! ¡Vamonos, vamonos! Ah, como la croma del pinche yo ¿Por qué no aguantamos aquí? Marqué nuestro punto de encuentro No sé, güey, para ese caso mejor en la tienda, güey ¿No estábamos? ¿No? O en esa casa Punto de encuentro establecido En esa casa estaríamos mera en la orilla Esta tienda Punto verde es buena opción Bueno, no, no Dale a la escapada, el camión Por si se ocu... La carabina con el zoom se mueve bien culerísimo La carabina ya estaba fea, ¿no? Según me dijo el morse No, él la estaba usando el morse y yo también Pero está bien O sea, como que le regresaron un poquito de daño Había gente por acá, güey Aquí es nuestro punto de destino Así, man Solo sí Le plan ha avanzado Su een Le plan la El plan la Que La Un contrato cerca ¿El tamuflaje sirve o no sirve? De hecho ya casi no hay contratos wey, no está grande el pinche circulo Yo digo que avancemos a esta casita El marco punto de reunión, punto de encuentro establecido Amarillo, ajá Te copio, olviden eso Vamola Mira, aquí estamos en zona wey, atrás de esta piedra Pero es zona baja, ¿no? Pero no estamos en lo alto wey, ajá A ver si no me topo aquí gente, cajón Verga Verga, no alcanza para nada Si, pues yo y mi, creo que vale dos mil creo Tres mil, ¿no? Tres mil, ¿no? Cuervo a tu dinero wey Tenemos que ser un ataque racimo ¡Comprense un self wey! ¡Comprense su self mejor! ¡Comprense su self! Mejor wey Mejor un self, cada quien Ten, 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 ten Tengo Alcanza para otro, creo, ¿no? ¿Para qué? Para un self, cómprate un self Y lo que te sobre, gastatelo wey O sea, gastes el pinche dinero, ahorita con las gangas Comprate un ataque, o algo así wey Un ataque racimo, para eso me pasó Si, 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 está bien Pero no, no se queden con el pinche dinero Gente, que pedo En esa tienda del punto amarillo Jurado y prefurado, aquí hay gente O que está cerca del globo Yo no tengo fantasmas A mi si me ven wey ¿Tú tampoco wey? Yo tampoco wey No, no se hagan arrepentado Ya son finalizadas, los precios volvieron a la normalidad Pero no veo nada de gente wey Escucho regazos por allá en la fábrica Dije, nos metemos a esta casa verde Ya, vamos a tener el globo cerca Por ser que... Avanzando Salir huyendo Pero, yo creo que hoy, bueno, no sé A ver si no me agarro el puto sniper Pero, creo que no Creo que estamos, o sea, estamos mejor afuera de la casa wey Por si vemos a alguien Porque adentro ni vamos a hacer este pedo Y no se ve mucho peligro, que digamos Si, ahorita bien muertos todos ¿Estás en el techo de la casa? Si Vaya Mira, allá hay gente Vaya revivieron Traza aproximándose, zona segura reubicada ¡Punto de encuentro establecido! ¡Alto punto de reunión! Otras de la barda esa ¡Entrega de armamento en camino! Ahí wey, mira ¡Contacto aquí! ¡Vente, vente, cuervo! ¡Vente, wey! ¡Vente, cuervo! ¡Vente, wey! ¡Ayúdenme! ¿Dónde marca? ¡Lo puedes, ni lo marcas! ¡Ya muerto! ¡Punto de encuentro establecido! Necesito que confíes más en ti mismo o me cuervo ¡Ánimo! Ah, es que no... Me quedé sin balas ¿No tienes balas, entonces? Ah, para dispararle, sí Ah, hasta ahorita se te ocurre decirlo Mira nomás lo que me encontré UOB aliado arriba ¡A CASARLO! Podemos irnos al punto amarillo Eh, hacia abajo, ¿ya viste? Uy, ya está aquí Por acá tenemos gente para encontrar Yo digo que vayamos por el fantasma No, wey Mira, aquí hay uno, wey Marco punto de reunión ¿Vamos para la derecha o así derecho? Atrás de la barda Mejor aquí atrás de la barda Atrás de la barda, atrás de la barda Nada más, atrás de la barda Mira Aquí viene un wey Ahí está uno contigo, ahí está uno contigo este... Aquí en el techo Crackeado, desde el techo UAV enemigo activo Ataque de racimo aliado llegando Ataque de racimo aliado llegando Estar abajo, tico, ¿ya viste? En punto asociente En punto asociente Allá vienen otros, mira Un hostil detectado Ya arriba Nueva zona segura localizada Para la izquierda Para la izquierda aquí atrás de la barda ¿No? Sí, 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 vamos, 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 vamos Por atrás de la barda Mira, acá hay gente, wey Parque nuestro punto de despedido El otro lado está abatido en la altura UAV enemigo activo UAV avanzado enemigo arriba, con cuidado Compraron a alguien en la tienda, wey Abatido, abatido uno Hay que enfocarnos a los mismos Yo aquí tengo uno, wey Sí, son dos, son dos, son dos Crackeado Hasta Moerto Muerto Muerto Me falta otro por aquí, tico Por aquí enfrente Me salió Team Wave, vey Me salió Team Wave, no sé si sea otro equipo entonces Necesito balas, me necesito balas de asalto Tengo gente por aca, por azul Ven, ven, ven Ven, 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 listo Tanto 30, wey No tengo muchos dosis, wey Yo te doy más Cargadores En el techo En el techo Mándales el ataque ¿Ya no lo tienes? Ya lo tengo Abatido 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 uno Aguas Hay que cuidarnos del lado derecho Izquierdo Siguen teniendo cobertura allá arriba Siguen en el techo esos pendejos Follan sus balas eh Tengo uno aquí a 40.000 metros derecho Tengo uno aquí a 40.000 metros derecho Voy bajo una segura localizada Yo cubro en el techo Yo voy aquí pegado a la barda Apóyalo cuervo, apóyalo cuervo Yo los cubro Hijo de su puta madre No, yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto Tú síguete Siete metros, chicos, atrás de ti ¿Está de aquel lado? Marqué nuestro punto de encuentro Cinco metros, aquí Marqué nuestro punto de encuentro Ametralladora ligera localizada Uy Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo Hijo de su Hijo de su Hijo de su Tenemos uno justo enfrente Lanzando de fragmentación Por acá En camino 4 metros Voy a puchar Hijo de su Siguiente Nuestro equipo está entre los mejores 5 Muerto Tenemos uno por aquí enfrente 26 metros, pero no lo veo Debe estar aquí en la bodega Espera, esperame, ya tengo balas Es el último, señor Es uno, es uno Es uno, es uno Está aquí adentro de la bodega Muerto El centenario, padrino El centenario Centenario, disierta Quiero agradecer a todo el equipo de Warzoneanos Por todo su apoyo Al llegar a este centenario Gracias, totales ¡Ahora! ¡Vamola, vamola! No, no mames, es el centenario, cabrón Y lo bueno que me quedé atrás Sientanse orgullosos Sí, güey Lo bueno que me quedé atrás Porque justo, justo los del techo Ahí venían Ahí venían y me lo chingué No te funcionó la de campear Pero bueno, intento A ver, invitan al Joe Ahí está el fugaceto El que entre primero Aquí arriba ya le cerré también Se viene la lluvia A ver si no me saca ¿Me escuchan? Sí, sí, sí ¿Le tomaron foto a los kills? No No, no, güey Yo no alcancé, güey No alcancé Pero ya me grabé Ocho Creo que tú cinco y yo cuatro Doce Y cinco, diecisiete Estuvo bueno Ah, la voy a grabar, si es cierto